¡Qué bien, joder! El amor del diablo y Dios. Dios estaba solo en un solitario bar, bebiendo cerveza aguada y aguantando la insubstancial charla de un divorciado mediocre camarero. La televisión repetía no sé qué catástrofes y fue entonces cuando Dios, algo exasperado, comenzó a pedirse chupitos. Ya medio borracho sacó su divine smartphone y le dio al icono contactos. Y allí, omnisciente, ya lo sabía él, solo había un contacto. El de quizás su único amigo, el de su único amante, el de su único igual. Ya sabéis, Belzebú, Satanás, el diablo. Pensó en llamarle, pero la última vez había acabado mal, cuando entre el cielo y el infierno se habían besado. Después, algo avergonzado le había recriminado cierto juego sucio y la amarga sonrisa del maligno hizo que aquella noche que había empezado tan bien acabase como el rosario de la aurora. Dios dudaba en si llamar o no y nervioso seguía bebiendo. Miraba a todos esos seises y pensaba, puedo llamarle en plan casual, decirle, ey, Satán, tío, ¿qué haces por ahí abajo? O, Satán, tenemos que quedar, joder. Pero no se decidía. Y al final, acariciando la inconsciencia, se teletransportó desde aquel mísero bar hasta su loft entre las nubes. Aquella noche Dios se levantó muchas veces a mear. No durmió bien. Y al despertar cogió su teléfono y con frialdad borró aquel, su único contacto. Otra historia de desamor en la ciudad de las mil mentiras. Muchas gracias.